Comenzamos la jornada primero con una disertación, con una conferencia inaugural de la magistra Analia Pereira. A Analia la conocemos porque ella también dentro de nuestra facultad está dictando de la Diplomatura en Educación Sectual Integral, generando conciencia sobre la identidad de género, en la cual dos profesores de la Escuela de Enfermería somos parte del comité académico. La invitación a ella fue justamente para los conceptos principales, íntimos de la educación, que hoy hablamos de la violencia, la violencia de género, que debería atravesar todas las etapas del crecimiento, del desarrollo, pero que también está relacionada, por ejemplo, a sexualidad y en la tercera edad, con Rosa Catana, con la doctora Rosa Catana, que está disertando, ella se enojaría mucho porque yo dije tercera edad, y es sexualidad en las mujeres mayores, para sacarnos esos mitos, y lo hace con una mirada a través del arte. Otro de los puntos que vamos a hablar, y que esto nos llena de orgullo, es un conversatorio con la Mesa de la Diversidad, pero en esta Mesa de la Diversidad también están invitados personas del colectivo LGTB+, pero también de masculinidades trans, que es un grupo que no conocíamos, y que a través de las charlas con todas estas expertas que tenemos hoy, empezamos a conocer y nos hemos reunido. Gracias por ello. Y vamos a terminar la jornada con un biodrama, que es una obra de teatro, a cargo de la profesora Fernanda Oro, en donde se habla de la descolonización de los cuerpos, un viaje a través del género, que es justamente las vivencias de una persona, como dijo mi directora, la profe Nancy, en el discurso inaugural. Imagínense un chico parado frente al espejo y preguntándose quién es, quién soy. Nosotros podemos responder, yo me paro y puedo responder, soy Rosa, soy mujer, nací mujer y me reconozco mujer, pero no todos podemos hacerlo. Y esto es el puntapié inicial también para que sigamos respetando todas esas preguntas, para que sigamos respetando todas esas identidades de género diversas a las nuestras.